Hermanos, este es el tema que voy a desarrollar, la paz romana y la paz salvadora. Usted puede ver que tanto la expresión paz romana como paz salvadora está en cursiva, lo cual significa pues que está en latín, traducido al español, como acaba de decir el hermano Francis, sería la paz romana y la paz salvadoreña. En realidad yo me voy a enfocar más en el tema de la paz romana, y como lo dice aquí el subtítulo, las lecciones que los primeros cristianos nos dan con relación a cómo fue su reacción ante estas condiciones de la paz romana, que usted dirá si tienen alguna similitud o no con la actual paz salvadoreña. Me voy a enfocar en el contexto, en los componentes, cómo surgió. Cuáles eran las condiciones que se vivían bajo la paz romana. Los símbolos, los títulos, los festivales, todos los ritos que se seguían para poder construir esto de la paz romana. Y cómo fue, o sea, dentro de este ambiente donde surgió el cristianismo, lo vamos a ir viendo bastante cronológicamente, aún antes de que el cristianismo existiera, y luego vamos a ir viendo cómo va surgiendo el cristianismo, y al surgir el cristianismo comienzan a escribirse primero las cartas, luego hay los evangelios, hasta llegar ya a los últimos libros, como es las cartas de Juan, el apocalipsis, y en esto vamos a encontrar lo que son, qué postura, qué reacción tuvieron los primeros cristianos ante esas condiciones que se vivían. Vamos a retroceder al año 220, antes de Cristo, este es el año cuando los romanos penetran por primera vez en Grecia y Asia Menor. Recordemos que Asia Menor es la región donde Pablo principalmente fundó varias iglesias. Las siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis estaban ubicadas en Asia Menor. Dentro de ahí, dentro de Asia estaba Éfeso, que fue como el cuartel general, donde Pablo estuvo por más tiempo, donde escribió la mayor parte de sus cartas auténticas. Y luego tenemos Grecia, donde estaba dividida en varias regiones y la más importante era, digo, desde el punto de vista del cristianismo, Acaya, donde Corinto era la capital de la provincia. Entonces sucede que los romanos en realidad habían coexistido con los griegos durante siglos. Esta es la época de la grandeza del imperio griego. Alejandro acaba de morir y entonces los romanos están cada vez teniendo más y más influencia en lo que sería la cuenca oriental del Mediterráneo formada precisamente por Grecia y por Asia Menor, que hoy sería Grecia y sería Turquía. Es el fondo ya de Europa. Los romanos en realidad nunca derrotaron a los griegos. Hubo batallas entre ellos. A veces ganaban los griegos, a veces ganaban los romanos, la mayor parte de veces ganaban los romanos, pero realmente Grecia no fue derrotada militarmente. Es decir, no hubo una batalla o una sucesión de batallas donde uno diga los romanos derrotaron a los griegos. Más bien lo que hizo fue una, lo que hubo fue una fusión. Los romanos, perdón, los griegos fueron absorbidos por los romanos y el 220 a.C. es importante porque cuando los romanos penetran en estas regiones que, bueno, Grecia, ¿verdad? Es su propia tierra donde los romanos ahora tienen control en la Asia Menor y al llegar ahí los romanos se encuentran con un fenómeno y es que los griegos adoraban a sus reyes. Los romanos no. Los romanos antes del 220 no tenían la costumbre de deificar a sus gobernantes. Eran los romanos los que lo tenían, perdón, los griegos. Y los griegos a su vez lo habían aprendido de los egipcios. Cuando Alejandro conquista Egipto y una de sus grandes proezas fue construir la ciudad de Alejandría, por eso lleva el nombre de él, ¿verdad? Y históricamente sabemos que Alejandro fue un hombre muy culto. Uno de sus tutores académicos fue Aristóteles, nada menos. Y por eso él tenía mucho conocimiento. O sea, era un guerrero admirable, pero al mismo tiempo era lo que hoy llamaríamos un sabio, un intelectual, un académico. Y esto es lo que lo lleva a construir la famosa biblioteca de Alejandría que posteriormente un bárbaro la va a incendiar, pero todo esto pues era por las ideas culturales que Alejandro tenía. Entonces, cuando él llega a Egipto se encuentra con que los egipcios comienzan a adorarlo a él. Pero era porque los egipcios por siglos, por milenios, habían adorado a los faraones, pero también adoraban a su tierra, que era Egipto. Y al faraón lo veían como una encarnación de Egipto. Por eso es que los egipcios al faraón le decían Gran Egipto, era uno de los títulos que le daban, porque veían en el faraón una encarnación. Pero ahora llegan los griegos, adaptan, toman las costumbres y se las llevan a Grecia. Cuando los romanos llegan a Grecia en el 220, entonces esto tiene que ver con cómo conceptualizaban los griegos su cosmología. Entonces, el hecho de que ahora ya no era un superhéroe semidios o dios como Alejandro, el que lo gobernaba, hoy es Roma. Entonces, por la tradición, y como no fue una derrota militar, sino que fue una fusión la que se dio, entonces para ellos en su concepción eran natural, diríamos, deificar a los nuevos gobernantes que eran los romanos. Y así es como los griegos comienzan, ellos son los primeros que instituyen la veneración a la diosa Roma, porque así como los egipcios veneraban a Egipto y luego los griegos a Grecia, entonces hoy, como han llegado los romanos, comienzan a hablar de la diosa Roma. Los romanos tenían ya un concepto de Roma, se recuerdan la historia, ¿verdad?, de Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba y ellos ahí mitológicamente pues ponen el origen de Roma, pero eso lo deifican los griegos y lo convierten en una diosa, la diosa Roma, pero eso tan solo fue un primer paso, porque ya en el año 195 a.C., en Esmirna, que es ya hacia menor, se construye un primer templo, entonces noten que eso se está convirtiendo en una religión y está dedicado a Roma. Para ubicarnos, hermanos, en qué está pasando en el mundo, solo añado que todo este proceso coincide con las guerras que los macabeos están luchando contra los eleusidas allá en la tierra de Israel entre el año 167 y a 160, que fue el periodo que duró la guerra de los macabeos. Entonces, esto, ahí es lo que le digo, los eleusidas eran una de las cuatro facciones en que se había dividido el imperio de Alejandro, entonces vemos que los griegos tenían poder, tenían fuerza todavía, y los macabeos realmente fueron arrastrados porque la verdadera batalla era entre los eleusidas y los tolomeos, que estaban al sur, que habían quedado en Egipto y que también era otra facción de lo que fue el imperio griego. Entonces, vemos que el imperio griego tiene fuerza, existe, y por eso los macabeos están luchando contra ellos, pero al mismo tiempo, Roma ya viene entrando un poquito más al norte en las regiones de Grecia y Asia. Y ahí es donde se encuentran, o sea, no es idea de los romanos, son los griegos quienes comienzan a darles un tributo religioso. En el año 31 a.C., sube al trono de Roma Cayo Octavio. Se me escapó mencionarles que antes de todo esto, hermanos, Roma había sido una república. Es decir, república, igual que hoy, ¿verdad? Significa que hay un balance de poderes, hay un equilibrio de poderes que se controlan entre ellos mismos. Pero cuando, a partir de Cayo Octavio, que cambia su nombre, como lo vamos a ver, comienza a haber una concentración en una sola persona. Entonces, donde la figura del emperador comienza a ser cada vez más y más fuerte, este es un proceso que lo vamos a ir viendo. Entonces, Octavio Cayo reina desde el 31 a.C. hasta el 14 d.C. Es decir, que Jesús tenía más o menos unos 18, 17 años de edad cuando Cayo Octavio fallece. Es decir, que cuando Jesús nació y él tuvo ya memoria o uso de razón, el emperador era Cayo Octavio. Entonces, él se da cuenta que allá en el oriente de lo que en ese momento es su imperio que va a continuar expandiéndose, encuentra que la veneración de su persona se da en las provincias griegas. O sea, lo están venerando a él. Y entonces, él, ni lento ni perezoso, sabe de que ese es un recurso que puede utilizar para engrandecer su posición. Porque es el momento cuando le está ganando poder al Senado, a los tribunos, y lo está acumulando en él. Entonces, nada, le cae como anillo al dedo que estén comenzándolo a ver como un Dios. Ahí es cuando él adopta el título de Augusto. Probablemente, cuando hablamos de Cayo Octavio, a nosotros no se nos viene nada. Pero cuando hablamos de Augusto, a todos nos cae la peseta, como decimos, ¿verdad? E incluso esta figura, que es una estatua de Augusto, creo que nos es familiar, ¿verdad? Con solo verla, o algunos pues que estamos un poco familiarizados con esto, al verla sabemos que es Augusto. Augusto no es un nombre como hoy nosotros lo hemos convertido en español. Augusto es un título que lo que da la idea es de exaltado. Entonces, él está aprovechando la ventaja que las provincias orientales del imperio le están tributando honores casi divinos. Entonces, él los toma y él se hace llamar el exaltado porque lo están exaltando. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Que Augusto no es, en ese momento no es un nombre. Hoy nosotros le ponemos a los niños a Augusto, pero en esa época significa exaltado. Y de ahí en adelante, a partir de él, es que todos los emperadores se van a llamar Augusto. Igual pues que Julio César, que fue antes de Cayo Octavio, él era quien se llamaba Julio César, pero todos van a utilizar el nombre de César, apelando a la grandeza que Julio César había tenido. El mismo Cayo Octavio se hace llamar César, en honor a Julio César, pero él ahora, sin saberlo, está inaugurando una nueva época al adoptar el título de Augusto, que va a ser heredado por todos sus sucesores. En el año 27 a.C., se construye un templo en Éfeso que está dedicado a Roma. O sea, hoy ya no solo es un culto, ya están haciendo templo, ¿verdad? Para la diosa Roma. Y hay algún elemento más, ¿verdad? Que este templo también está dedicado al Dibus Julius, que lo que significa es el divino Julio. Pero noten, ya le están dando título de divino, pero Julio, Julio César, es decir, el que ya está muerto. Entonces, no hay ningún problema en que les asignen deidad a los emperadores muertos, pero a partir de Augusto, es que él, al tomar el nombre de Augusto, y vamos a ver otros elementos que siguen, él comienza a aceptar divinidad estando todavía en vida. En el mismo año, hay otro templo que se construye en Pérgamo, y este ya es para Augusto, ya es para él, ¿verdad? Pero va todavía combinado con las deidades de Roma. Es decir, noten, es un paso a paso, va paso a paso, se va convirtiendo en una deificación de él. Hoy ya tiene su templo. Y en el 25, o sea, el tiempo va rápido, o sea, avanzan rápido. En el 25, porque estamos en el 27, dos años después, en Metilene, que es una región siempre de Licaonia, es ahí, comienza a celebrarse el cumpleaños del emperador. Pero estas eran festividades casi como fiestas patronales, donde se le rendía culto al emperador, había banquetes, había música. entonces se convierte en una celebración oficial, diríamos. Ahí comienza, pero eso es algo que va a continuar por siglos todavía. Entonces, así es como está surgiendo el culto imperial. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa y entonces tratar de dar algunas ideas claras de cuáles son los elementos o cómo definimos este culto imperial. y en qué consistía el culto imperial. Entonces, diciéndolo brevemente, podemos decir que es un conjunto de ritos religiosos con carga de legitimación política en honor a la persona del emperador y de su familia. Entonces, noten los elementos, ¿verdad? Son ritos religiosos que en este momento van todavía madurando poco a poco, pero que no es por razones puramente religiosas sino porque lo ven como una forma de legitimación política. O sea, eso es lo que le importaba a Augusto y lo que le va a importar a todos los emperadores que van a seguir. Y es de que su poder que cada vez va siendo más y más autoritario tenga una legitimación política. Entonces, lo usan el elemento de los ritos religiosos. Y está concentrado concentrado en la persona del emperador y apenas pues logra a su familia. Es decir, si el emperador es sagrado, si él es Dios, si es divino, entonces su familia viene siendo como la sagrada familia. Entonces comienza la familia a ser incluida dentro de estos ritos religiosos. Por eso es que los templos debían dedicarse al emperador y a su familia como una expresión de lealtad. Entonces, note como la validación política va de la mano con esto porque si tú no exaltas al emperador y a su familia, entonces tú no eres leal. Pero como todo esto hemos dicho, se hace a través de ritos religiosos. Entonces, la forma como las personas mostraban lealtad política era a través de ritos religiosos. Esto es el culto imperial que se convierte en una política y aún podemos decir en una teología del imperio. En Roma, que era donde moraba el emperador, se honraba a la esposa del emperador e incluso a otras mujeres que él pudiera tener. Lo cual era totalmente normal. O sea, aquí no es de que el emperador se andaba escondiendo de su esposa para tener amantes. Era absolutamente normal. Y no sólo que tuviera otras mujeres, era también absolutamente normal que tuviera amantes hombres. Ya sea que el emperador fuera pasivo o activo, o sea, era absolutamente normal. O sea, no existía el concepto que hay ahora entre nosotros para los romanos. Sólo había una cosa, que era sexo. Y si el sexo era con mujeres, con hombres, era sexo. O sea, no había como la clasificación clara que nosotros hoy tenemos entre heterosexual y homosexual. Para ellos no había tal cosa. Entonces, las esposas de los emperadores que eran las que le daban la progenie, le daban los hijos que iban a heredar el trono, en ninguna manera se molestaban porque su esposo tuviera otras mujeres o tuviera otros amantes. Hay un libro fantástico, hermanos, que se llama Memorias de Adriano, se llama. Adriano fue un emperador muy posterior a ellos y que él era otro intelectual y sucede que él tuvo un amante que se llamó Antino, era el nombre del Antino. Las crónicas y las estatuas de Antino, eso es bien interesante que hay más estatuas de Antino que de todos los emperadores porque Antino era un muchacho muy hermoso físicamente y era el amante de Adriano, pero en Memorias de Adriano que es como una autobiografía que han construido del emperador Adriano, él cuenta que en la misma mesa podía estar sentada la esposa de Adriano y Antino con ellos y ella sabía que él era su amante y no había ningún problema o a veces cuando él tenía que ir a largos viajes la esposa le decía mira no voy a poder ir pero que vaya Antino contigo para que lo satisfaciera sexualmente entonces hay que tener eso en claro que para las esposas eso no era traición era absolutamente normal pero como se trata de una validación política entonces aún esas amantes constituían motivos para ser exaltadas y consecuentemente los hijos del emperador también recibían reverencias porque como digo se le veía como una familia divina por ese tiempo es cuando Augusto tiene una rotunda victoria sobre España y las Galias que sería la parte occidental y noroccidental de Europa entonces cuando tienen este gran triunfo el consulado dedica un altar o sea todavía los consules el senado todavía está funcionando entonces mandan a construir un altar al cual le ponen el nombre de paz Augusta o sea la paz que Augusto está construyendo y ordena porque es el consulado verdad a los magistrados a los sacerdotes y a las bestales que harán como sacerdotisas ofrecer todos los años un sacrificio sobre este altar pero a quien se lo están ofreciendo a la paz que Augusto ha ha forjado a través de esa victoria militar entonces más adelante en el año 13 después de Cristo que ya es la época cuando va a morir Augusto y cuando decíamos Jesús tiene como 17 o 18 años se construye en Roma en el campo Marte el Arapasis que lo que significa es el altar de la paz como un emblema político y religioso de la paz romana es decir la paz romana está cobrando identidad primero esa es una paz que se logró por la derrota de España y de las Galias entonces eso trajo tranquilidad por lo menos al centro del imperio a Roma y por eso es que es en Roma donde se está construyendo el altar a la paz y simboliza un triunfo político que favorece al emperador pero también religioso dedicado a la paz romana y así es como la paz comienza a ser vista como el máximo logro de Augusto Augusto fue astuto porque Jano que era el dios del pasado y del presente pero también era el dios de la guerra Augusto manda cerrar clausura el templo de Jano incluso hay monedas romanas todavía que usted la ve y es como una casita con la puerta cerrada es el templo de Jano entonces cuando Augusto ese es un gesto simbólico que al clausurar al cerrar la puerta del templo de Jano que era donde la gente iba a invocar auxilio para ganar en las batallas pero como ya no hay batallas hoy hay paz entonces dice ya no es necesario convocar a Jano entonces clausura el templo y en su lugar está el altar de la paz el Arapasis y así es como surge la idea de la paz romana como el máximo don que Augusto está dando al pueblo esta hermanos es una fotografía del altar de la paz del Arapasis que acabamos de estar mencionando escogí esta foto para que podamos ver la dimensión que tenía esas son dos personas esta foto hermanos es del museo que así se llama el museo del Arapasis se llama está en Roma es un museo nuevo fue construido como en el 2020 es decir menos de cuatro años porque el Arapasis desde que Augusto lo construyó en el 14 antes perdón después de Cristo todo el tiempo estuvo en el Monte Marte quiere decir en el Campo Marte a la intemperie pero ya pasaron dos mil años entonces los arqueólogos queriéndolo conservar entonces lo desarmaron del del Campo Marte y construyeron este edificio que vemos acá que el edificio como propósito tiene aislarlo del ambiente tenerlo con luces controladas con una temperatura para preservarlo por mucho tiempo más pero ahí lo puede ver o sea era gigantesco era impresionante era bellísimo era el símbolo de la paz romana en Roma entonces la paz romana fue el principal regalo del emperador y se constituyó desde desde Augusto en la ideología religiosa y política legitimadora del imperio ese fue la digamos el para para que sirvió verdad o sea la idea de la paz que tenemos tranquilidad cerremos la puerta de Jano dejen de sonar los tambores de guerra entonces todo era un recurso para legitimar políticamente al imperio y la concentración de poder que se estaba dando alrededor de la persona del emperador todo con una ideología religiosa aprovechando el aporte de los griegos que hemos mencionado entonces la paz romana se convierte en una campaña publicitaria poderosísima con los medios que había en la época por eso dice fue difundida por medio del arte de la literatura de monumentos públicos que sobre todo eran estatuas del rey o del emperador y las monedas que eran hermanos como volante verdad pero muy duraderos y que todo el mundo usaba y se usaba a lo largo de todo el imperio claro conservar la paz romana se entendía como reprimir toda resistencia o sea que tengamos paz significa que todo el que no está de acuerdo lo vamos a aplastar y obligaba a las provincias conquistadas a adaptarse a las disposiciones del emperador es decir que la paz romana no era para todos la paz romana estaba en el centro es decir en Roma pero en los márgenes era lo contrario y recordemos que el medio oriente que es donde surge el cristianismo y donde Jesús estamos viendo que casi es un adolescente va creciendo ellos eran margen y uno de los márgenes más lejanos diría más de la periferia de Roma por lo tanto ellos estaban bebiendo la sangre que garantizaba en el centro en Roma en Italia la paz que ellos publicitaban entonces era paz para los privilegiados pero era muerte y era persecución y era imposición represión represión para los que estaban en el margen otro elemento interesante el nacimiento de Augusto comenzó a presentarse como evangelio usted sabrá que la palabra evangelio no es una idea cristiana es decir no son los cristianos los que crearon la palabra evangelio ya existía lo que hacen los romanos es que toman la palabra que era griega sigue siendo griega verdad que anuncia buenas noticias pero hoy la buena noticia es que Augusto había nacido cuando ya casi está muriendo pero entonces como todo es propaganda entonces el día bienaventurado como dice ahí verdad el evangelio del nacimiento de Augusto proclama el día del nacimiento de Dios porque ya lo habían deificado y el comienzo de las buenas nuevas para el mundo aquí es donde el mundo se compuso aquí es donde todo hay un remedio este es el evangelio entonces ahí es donde los cristianos ante hechos como este comienzan a reaccionar y esto nos hace recordar por ejemplo la introducción del evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1 donde comienza diciendo principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios entonces está diciendo que el verdadero evangelio es el de Jesucristo el cual es hijo de Dios no es Augusto entonces cuando uno leía el evangelio dentro de este contexto cultural político que se vivía uno va entendiendo la repercusión el peso que tenía una afirmación como esa que hoy nosotros la leemos como la introducción del evangelio porque el evangelio para nosotros es lo que escribieron los cuatro evangelistas pero el origen de la palabra no es esa y entonces la razón por la cual ellos los cristianos toman la palabra evangelio es porque es buena noticia pero la están contraponiendo a la propaganda imperial en el año 27 antes de Cristo el senado declara a Augusto Dios venerado o sea le da el título de Dios venerado pero entonces fíjese el senado que era uno de los cuerpos que debían hacer contrapeso al emperador lo están declarando Dios entonces como es eso verdad que el que me debe controlar y limitar a mi me está declarando Dios venerado entonces como me va a limitar se está dando una concentración de poder tremenda otros títulos que se le dieron a Augusto está Soter yo lo puse en griego y aquí muchos de ustedes manejan el griego y saben que Soter es exactamente la palabra griega que aparece en los evangelios que significa salvador entonces no es casualidad que que si los romanos le daban al emperador el título de Soter antes de Cristo no ha nacido el cristianismo es decir que cuando los cristianos comienzan a escribir los evangelios y empiezan a hablar de Jesús están tomando un título que era del emperador que era exactamente Soter también otro título que le daban era adorado liberador divino salvador padre de la vida Dios hijo de Dios hijo de Dios príncipe creador garante de la paz benefactor venerado todos estos son títulos que le daban al gusto entonces usted puede ver que uno dice bueno y hasta donde va a llegar tanta sumisión no sé cómo llamarlo verdad por qué la gente inventaba 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 y le iban acumulando títulos tan extravagantes como esos que estamos leyendo hoy ayer igual que hoy verdad había una razón y es que la gente se desvivía hacían todo tipo de esfuerzos por halagar al gusto porque al gusto les daba una recompensa y era que ganaban el estatus de amigo del César o amigo de Roma entonces era como un título nobiliario que él daba entonces al que se mostrara más lambiscón con él es al que declaraba amigo del César y claro verdad tener el título pero no un papelito sino que era un título nobiliario que lo declaraba amigo del César o amigo de Roma entonces esa era pues una una recompensa digamos por ser yo el más inventor que le puse Dios o le puse Salvador o Garante de la Paz verdad entonces mientras más lambiscón fuera verdad más era la recompensa esta es otra estatua bien conocida de Augusto creo que la hemos visto varias veces bueno pero Augusto muere y entonces sube al trono Tiberio él va a gobernar desde el año 14 hasta el 37 después de Cristo es decir él es el emperador cuando Jesús inicia su ministerio de hecho Lucas lo menciona por nombre verdad en Lucas 3 1 2 dice en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César entonces se llamaba Tiberio pero César por Julio César verdad porque hoy todos vienen heredando ya el César como van a heredar a partir de acá el de Augusto siendo gobernador de Judea Poncio Pilato Herodes Tetrarca de Galilea su hermano Felipe Tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lizania Tetrarca de Abilinia y siendo sumo sacerdote de Sanás y Caifás vino palabra de Dios a Juan Juan el Bautista hijo de Zacarías en el desierto tenemos en la Biblia una mención ahí estamos cazando los tiempos verdad que están corriendo paralelos todos estos hechos ahora Tiberio oficialmente o sea en papeles rechazó todos los honores que le querían dar o sea todos esos honores que le habían dado Augusto él dice no miren yo solo soy un ser humano no me lo vayan a dar el problema es que eso no era sincero hay un autor que se especializa en la antigua Roma SR Price y comentando esa decisión de Tiberio él dice era una sutileza diplomática intencionada para encubrir su política en dichos honores en una estrategia de legitimación religiosa o sea está igual que Augusto lo único que para disimular que como que él es diferente entonces oficialmente lo rechaza pero lo acepta y lo acepta de tal manera que también a Tiberio le dan títulos como por ejemplo Señor que es Kirio en el griego Dios exaltado hijo de los dioses benefactor del mundo salvador del mundo sumo sacerdote entonces note verdad aunque el papel decía no me vayan a dar títulos los acepta todo porque como dice pues era una política disimulada pero que lo que quería era otra vez legitimación política de estos seis títulos que le daban a Tiberio yo quisiera llamar su atención a los últimos dos salvador del mundo y sumo sacerdote con respecto a salvador del mundo llama la atención que en el evangelio de Juan 442 los samaritanos hablando a la mujer samaritana le dicen ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo entonces note que este documento es una vindicación verdad entonces que está diciendo no el verdadero salvador del mundo no es Tiberio el salvador del mundo es el Cristo claro nosotros leemos eso como una historia bonita de la mujer samaritana verdad en Juan pero contextualmente que significaba o que mensaje era lo que los cristianos estaban emitiendo cuando el título del emperador se lo quitan y se lo dan a Jesús igual en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 14 es más claro todavía dice nosotros hemos visto y testificado que el padre ha enviado al hijo el salvador del mundo entonces otra vez verdad está contradiciendo la propaganda imperial porque dice que Jesús es el salvador del mundo esta es una moneda es un áureo también de la época de Tiberio usted puede ver que está acostado verdad pero aquí dice pontifex y aquí está la palabra maxim esta palabra ya no la escupo entonces la redujeron pero lo que quisieron poner es pontifex maximum que lo que significa es sumo sacerdote y ahí está la imagen de Tiberio en su trono como emperador y la moneda lo proclama sumo sacerdote y esta era la moneda que circulaba en todo el imperio incluso pues en Israel entonces le están dando el título de sumo sacerdote y aquí pues usted lo sabe bien verdad en Hebreos por ejemplo 414 vienen los cristianos y declaran por tanto y se teniendo un gran sumo sacerdote están usando la expresión de los romanos que traspasó los cielos Jesús el hijo de Dios o sea no es el emperador es Jesús el hijo de Dios retengamos nuestra profesión o sea no nos movamos de nuestra fidelidad y lealtad al hijo de Dios quien es nuestro sumo sacerdote y no lo que la propaganda dice que es el sumo sacerdote entonces es una postura fuerte radical diría yo de los cristianos siempre en Hebreos siempre en capítulo 4 continúa diciendo porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro dos cosas quiero llamarle la atención que relacionan los cristianos la idea del sumo sacerdote que ya dijimos que es llevarle la contraria la propaganda romana con el trono porque usted sabe el sumo sacerdote en Israel ellos no usaban trono es el sacerdote era sacerdote quien tenía el trono era el rey pero quien es el que tenía trono y tenía el sumo sacerdocio el emperador pero dicen no es Cristo quien es sumo sacerdote y tiene un trono y en la segunda enseñanza es el contraste porque para ellos que eran margen como ya lo dijimos el emperador era cruel era severo había extorsión el cobro de los impuestos y todo eso pero en el caso de Jesús él se compadece es compasivo y el trono de él no es un trono de severidad sino que es un trono de gracia donde podemos alcanzar misericordia hallar gracia para el oportuno socorro entonces mientras que César lo que ofrece es autoritarismo firmeza dureza Jesús ofrece ayuda socorro misericordia compasión entonces no te le están dando duro es una toma de postura clara de los primeros cristianos bien muere Tiberio le sigue Calígula los rostros que estoy presentando ahí son imágenes de cada uno de los emperadores ese es un busto de Calígula él reinó del año 37 al 41 después de Cristo o sea que es el emperador bajo el cual Jesús va a ser crucificado está iniciando él su su reinado y los la iglesia está comenzando a nacer Calígula no sólo exigió la adoración como lo habían hecho sus antecesores sino que se presentó como superior a cualquier Dios y eso implicaba superior al Dios de Israel también por eso es que en el año 38 o sea aquí están los primeros cristianos la iglesia está naciendo en el año 38 los judíos derribaron o sea los judíos 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 no cristianos verdad sino que los practicantes del judaísmo derribaron un altar que había sido construido al emperador como Dios y el superior a los dioses en Hamnia que es una ciudad al norte de Israel pero de Israel entonces eso indignó tanto a los judíos que llegaron y la destruyeron la derribaron o sea era insoportable para ellos que dijeran que Calígula era Dios y peor que fuera superior al Dios de Israel claro Calígula se enfurece y en represalia ordena construir una estatua suya y que la vayan a poner en el templo en Jerusalén pero los gobernantes romanos que él mismo había designado para la provincia de Israel ellos saben de que meter una imagen de Calígula en el templo como él ha ordenado que esto va a ser una guerra entonces ellos saben que no conviene pero tampoco le pueden decir a Calígula mire no lo vamos a hacer o no lo haga verdad porque quien contradecía la palabra de él entonces lo que hicieron fue tomar fueron sabios y entonces le dijeron al escultor hágala pero vaya haciéndola un cincelazo al día entonces la cosa es que nunca terminó de hacer la imagen verdad y el tiempo fue pasando pasando y Calígula preguntaba y ya pusieron la imagen es que ya va a estar ya es que la está haciendo tan bonita y así se lo fueron llevando pero luego él también exigió que se colocara una imagen suya en todas las sinagogas imagínense que terrible hubiera sido eso pero la providencia de Dios verdad que todas estas amenazas y presiones contra los judíos terminaron porque Calígula es asesinado así es como él muere verdad y al morir queda solamente pues el recuerdo de que él se había hecho pasar como Dios el salmo que Jesús utilizó verdad ustedes dioses son pero como hombres morirán entonces fue asesinado Calígula y esto hace que el relato del libro de los hechos en la ciudad de Listra suene como una parodia verdad a lo que estaba ocurriendo porque es cuando vienen los de Listra y quieren adorar a Pablo y a Bernabé porque ellos han sanado un paralítico entonces lo que gritaba la gente los paganos era Dios es bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros o sea porque así veían a los emperadores como Dios es en forma de hombre pero a eso que responden los apóstoles verdad en el versículo 15 del capítulo 14 de de Hechos dice la posición de los apóstoles ante tal pretensión es radical ellos dicen varones porque hacéis esto nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay o sea esto leído en el contexto como le digo suena como una parodia o sea lo que están diciendo es no sean tontos como es que andan creyendo que este va a ser divino si es hombres semejantes a nosotros también duerme también se baña también va al baño y todo eso verdad es igual que nosotros y el evangelio consiste en que entiendan que estas vanidades ustedes tienen que convertirse al verdadero Dios que es el que creó los cielos la tierra el mar y todo lo que en ellos hay bueno después viene Claudio reina del año 41 al 54 después de Cristo Claudio es el emperador que más se menciona en el nuevo testamento pero igual verdad él recibió los títulos de señor y salvador del mundo esta es la época cuando Pablo está escribiendo sus cartas en la época del libro de los hechos podríamos decir él no presionó a los judíos a adorarlo como lo había hecho el emperador anterior pero si los acusó de que fomentaban muchos desórdenes debido a que la población judía estaba creciendo en Roma entonces para él era equivalente que iban a crecer los desórdenes por lo tanto les prohibió en Roma reunirse y eso derivó después en revueltas y estas revueltas desembocaron en un decreto de expulsión su etonio que escribe su famosa obra de la vida de los emperadores hablando de Claudio y hablando de esta expulsión dice expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo esta palabra Cristo ha llamado la atención de todos los estudiosos primero porque nadie sabe quién es el tal Cristo o sea no hay registro histórico de quién pueda ser y por qué habían alborotos alrededor de él pero hay algunos que han dicho que lo que ha ocurrido es un deterioro del texto y que lo que decía era Cristo no Cristo sino que Cristo entonces si así fuera estaría refiriéndose a los cristianos que dice que porque ellos los veían como judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cristo o sea Cristo ya estaba muerto en esa época pero su mensaje su evangelio seguía provocando insatisfacciones por todo este sistema de cosas que se estaban dando a esos que se refiere el libro de los hechos capítulo 18 versículo 1 2 cuando dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto allí halló a un judío llamado Aquila natural del Ponto recién venido de Italia con Priscila su mujer por canto Claudio verdad ahí está una mención de Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma que es el decreto de expulsión al que hace referencia su etonio entonces así es como Aquila y Priscila se asocian con Pablo y claro Aquila y Priscila le contaron verdad Pablo lo que estaba ocurriendo en Roma otro pasaje del Nuevo Testamento que menciona Claudio es Hechos 11 28 al 30 donde dice y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio ahí está otra vez Claudio entonces los discípulos acordaron enviar ayuda a los hermanos de Roma cuando el emperador visitaba una ciudad al evento le daban el nombre de Parusía que es una palabra que hoy hasta ya está españolizada verdad por eso es que Parusía no la pongo en cursivas aunque viene del griego verdad pero hoy como está españolizada ya se acepta como parte del idioma español pero usted sabe que es la Parusía verdad ni se le explico porque lo sabe bien pero la Parusía igual verdad no fue algo que inventaron los cristianos la propaganda romana la utilizaba cuando el emperador visitaba una ciudad la visita era un evento político propagandístico se decoraba la ciudad con flores y guirnaldas por las noches se encendían muchas luces y las personas portaban lámparas e incienso es decir las ciudades se veían iluminadas porque la gente iba a recibir al emperador había banquetes sacrificios música como quien dice conciertos juegos en honor del emperador todos lo alababan y se hacía una procesión encabezada por los principales de la ciudad que el emperador iba a visitar y salían de las murallas de la ciudad e iban a recibir solemnemente al emperador lo encontraban antes de que entrara y junto con él regresaban y reingresaban a la ciudad este es el pasaje de Pablo en 1 Tessalonicenses 4 que habla de la parucía pero aplicándola a Cristo entonces dice porque el Señor refiriéndose a Jesús con voz de mando con voz de arcángel o sea está haciendo referencia a toda esta algarabía con trompeta de Dios pero aquí son arcángeles es la trompeta de Dios no de los hombres descenderá del cielo los muertos en Cristo resucitarán primero algo que el emperador no podía hacer luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire así como los principales de la ciudad lo recibían fuera de la ciudad y así estaremos siempre con el Señor entonces esta es una pieza de Pablo donde obviamente está dando esperanza que nosotros decimos bueno es el arrebatamiento de la iglesia y si es cierto pero eso dicho en la época y en las condiciones que estamos diciendo usted sabe que tenía repercusiones que le llevan ahora a entender porque Pablo terminó sin cabeza bueno después viene Nerón él ya reina del año 54 al 68 después de Cristo también esa es la imagen de él entonces ya Nerón ya nos suena un poco más por lo malo que fue entonces él continuó la línea de Calígula de considerarse el más grande de los dioses él tenía un grupo de 5 mil soldados verdad que a expensas del estado cuyo trabajo era ese era todo el trabajo elogiarlo y ovacionarlo cuando aparecía en lugares públicos entonces lo que hacían es que regaban estos 5 mil soldados entre la gente y cuando aparecía Nerón el deber de era alabarlo aplaudirle para eso les pagaban y él fue quien enfatizó que más enfatizó en usar el título de señor o señor del mundo señor y Dios que es Kirio señor es Kirios entonces hablando de señor Pablo cuando escribe los corintios que donde todo esto está ocurriendo les dice aunque haya algunos cuyo nombre no voy a decir verdad que se llaman dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros para nosotros los cristianos solo hay un dios que es el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas entonces está diciendo solo hay un dios el padre y un señor jesucristo entonces las pretensiones de Nerón que repito es el que más enfatizó que le dieran el título de señor Pablo se lo está negando y está diciendo lo contrario solo tenemos un señor que es jesucristo y usted sabe que este tema es el que llevó a las grandes persecuciones contra los cristianos van a comenzar con Nerón ya lo vamos a ver cuando Nerón volvió de ganar una batalla en Grecia al regreso lo recibieron en Roma con estas aclamaciones le gritaban salve Nerón el único desde el inicio del tiempo bendito los que te escuchan voz divina o sea a la entrada triunfal lo exaltaron de esta manera entonces esto hace eco a lo que posteriormente escriben los evangelistas cuando en la entrada triunfal a Jerusalén como se le llama dice y la gente iba que iba adelante de Jesús y la que iba detrás aclamaba diciendo osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor osana en las alturas le suena verdad entonces ahí hay una similitud entonces algo están queriendo decir los cristianos con eso bueno esta es una moneda hermanos de la época de Nerón aquí está pues el texto alrededor es un poco difícil leerla pero vamos a a tratar de leerla las primeras cuatro letras que están aquí están al revés verdad porque hay que ver la moneda así es Nero que lo que significa es Nerón es una contracción de Nerón luego sigue aquí Claude puede ver usted que sería esto la V en el latín suena como U es decir que eso se pronunciaría Claude que es una contracción de Claudio que es la familia imperial a la cual pertenecía Nerón luego después de de Claude sigue aquí está Caesar que significa César que era el título del emperador hasta acá luego viene A U o sea A B G que ya dijimos que la V sonaba como U entonces es AU que significa Augusto que es el título de de Caio Octavio se recuerda que se puso exaltado verdad entonces todos los Césares hoy lo están tomando y Nerón no es una excepción después continúa aquí Ger que que viene de Germánico que porque Nerón había derrotado a los germanos también que es la parte más o menos de lo que hoy es Alemania verdad y por eso él adoptó el título de Germánico porque los había derrotado y después vienen dos letras PM que es otra vez Pontifex Maximus que significa Sumo Pontífice luego vienen tres letras TRP estas hermanos significa Tribunicia Potestas son dos contracciones Tribunicia Potestas esto es bien interesante Tribunicia Potestas lo que significa es el poder de los tribunos significa es bien interesante la plebe era la la clase social más más baja o sea los más pobres que eran las grandes mayorías era la plebe pero ellos por la ley en la república cuando había república aquí ya no hay república aquí ya es el emperador pero cuando había república romana entonces la plebe podía elegir nombraba tribunos y aquí viene lo interesantísimo los tribunos tenían poder de veto entonces la esta potestad que le asignaban a los tribunos por eso se llama Tribunicia Tribunicia Potestas era el poder de veto que tenían entonces si el emperador o el senado decretaba una ley que a la grande mayoría les afectaba los tribunos por la tribunia potestas que tenían podían vetarla y la ley no se ejecutaba bonito verdad porque imagínense que la asamblea legislativa diera una ley que a nosotros no nos beneficia si esta figura existiera pudiéramos vetarla pero mire que esta sucediendo ahora a quien le estan adjudicando la tribunia potestas es el emperador y lo hacían todos los años pues a los tribunos seguian existiendo los tribunos igual pues que pueden existir figuras instituciones pero todos los años la tribunia protestas tribuncia perdón protestas se la adjudicaban al emperador es decir yo tengo derecho de veto sobre ti pero te lo entrego a ti claro yo mismo no me voy a vetar mis leyes y lo hacían todos los años todos los años entonces eso significa esas tres letras y luego viene IMP la P es la letra no se por que razón en esta moneda esta mas deteriorada pero esta la IMP que significa imperator que es emperador y al final hay otra dos P que casi no se reconocen porque le digo no están deterioradas que significa pater patrae que lo que significa es padre de la patria entonces mire todo lo que dice la moneda dice Nerón Claudio César Augusto germánico sumo sacerdote poder de los tribunos emperador padre de la patria todo eso está en una moneda que circulaba en el imperio entonces este es un elemento de propaganda efectivísimo o sea era lo que en la época mejor se podía utilizar ahora de todo esto otra vez quiero llamar su atención a que le están llamando otra vez sumo sacerdote y solo otro pasaje de Hebreos 5.10 donde hablando de Cristo dice fue declarado por Dios sumo sacerdote se le está quitando el título a Nerón y se lo está dando a Cristo Nerón odiaba a los cristianos probablemente por su negativa reconocerlo como señor por esa razón los acusó de haber provocado el incendio de Roma en el año 64 de nuestra era en el año 68 cuatro años después Nerón se suicidó pero muchos mantenían que no había muerto y que volvería para vengarse de sus enemigos así nació la leyenda del Nero Redivibus que significa Nerón resucitado y esto ya le está sonando a usted a otros pasajes de la Biblia verdad como Apocalipsis 17.8 se cree que en respuesta a esa leyenda se elaboraron las declaraciones del Apocalipsis donde dice la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos fíjese que contundente aquellos cuyos nombres no están escritos en el desde la fundación del mundo en el libro de la vida o sea nadie que participe de este exaltamiento a los humanos está en el libro de la vida ellos son los que se asombraron viendo la bestia que era no es y será según la leyenda que crearon del Nerón resucitado pasamos ahora a Vespasiano que usted puede ver que ya estaba un poco mayor reina del año 69 el 79 estos son los títulos que le dieron señor salvador del mundo benefactor portador de buenas épocas y un himno que se cantaba en su honor decía aclamar con himnos a Apolo aclamada Vespasiano nuestro salvador suena como salmo solo que es para Vespasiano y también se hacía correr historias que le atribuían poderes curativos según su etonio una de las historias era que fíjese que curioso que Vespasiano le había dado la vista a un ciego con su saliva en una época cuando van a comenzar a ser redactados los evangelios pero solo se lo dejo ahí como una curiosidad después de Vespasiano viene Tito su reinado es corto del 79 al 81 lo conocemos más por lo que hizo antes de ser emperador cuando era general y que es lo que hizo que conquistó Jerusalén en el año 70 durante la primera guerra judeorromana el evento culminó con la destrucción del segundo templo de Jerusalén y con su proclamación como señor o sea el mismo hecho de que había derrotado a los judíos en una larga guerra desde el 67 hasta el 73 lo hizo volver a Roma como un líder fue nombrado señor y nueve años después emperador después de él de ese reinado corto viene Domiciano quien reina del año 81 al 96 después de Cristo en Éfeso se construye un templo dedicado a él como benefactor o sea Éfeso la ciudad donde Pablo ahí Pablo ya había muerto pero donde tuvo su asiento su cuartel general como dijimos las monedas de su reinado llevaba la inscripción de padre de los dioses así lo presentaban tomó represalias contra quienes no participaban del culto imperial entre ellos su mismo primo Flavius Clemens y la esposa de su primo o sea su prima política a quienes desterró por incrédulos imagínense incrédulos porque no creían que él fuera Dios y aunque fueran primos los desterró quienes no le ofrecían ofrendas oraciones y promesas eran considerados desleales y eran castigados era como apátrida este está en contra de la paz está en contra de todo al firmar sus cartas o sus edictos imperiales usaba la expresión dominus et deus noster que lo que significa es señor y Dios nuestro lo cual pues suena a las palabras de Tomás que respondiendo le dijo a Jesús señor mío y Dios mío Juan capítulo 20 28 Juan se escribió después de de que este emperador tomara en sus cartas el título de señor y Dios nuestro entonces el evangelio dice señor mío y Dios mío o sea lo mismo pero atribuyéndoselo a Jesús por su negativa a reconocerlo como benefactor los cristianos fueron perseguidos oficialmente es Domiciano el que ya ordena legalmente persecución contra los judíos en Pérgamo se construye un templo en su honor al igual que había sucedido en Éfeso como lo vimos en la lámina anterior en respuesta los cristianos de Asia Menor redactaron el Apocalipsis en donde hacen de Pérgamo la ciudad donde Satanás tiene su trono porque ahí estaba el templo para Domiciano y declara que sólo Jesús es señor en el capítulo 4 cuando dice los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor o sea es a Jesús él es el señor digno eres de recibir la gloria la honra y el poder es una declaración de fidelidad pero o sea no se la vamos a dar al emperador Domiciano fue asesinado en el año 96 después de Cristo por su propia guardia pretoriana es decir su guardaespaldas que deberían protegerlo son quienes lo asesinan y debido a que las relaciones de él con el senado habían sido muy hostiles a su muerte el senado ordena que todas sus imágenes que estaban por todos los lugares fueran destronadas y tiradas al suelo entonces ese acto de destronarlo ya muerto recuerda pasajes de los evangelios como en Lucas 1 en boca de María quien dice derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes Jesús dijo veía Satanás caer del cielo como un rayo y en hechos pero aplicando la heroda dice le hirió el ángel del señor porque no había dado gloria a Dios entonces todo esto es escrito en en el contexto de estos hechos históricos del 96 al 98 es otro reinado corto el emperador Nerva sin mayor pena ni gloria un reinado breve que no tiene mayores cambios es decir se continúa deificando y llamando señor y luego viene Trajano quien reina ese es un largo reinado del 98 hasta el 117 después de Cristo esa es una imagen de Trajano entonces él nombra a Plinio el joven un intelectual digamos como cónsul entonces Plinio es alguien que piensa investiga y quiere estudiar el fenómeno de los cristianos y entonces en una carta que en el año 112 le envía a Trajano le menciona que los cristianos le dice se niegan a adorar a los dioses romanos y a rendir culto al emperador lo que plantea un desafío a la autoridad imperial entonces ahí lo está diciendo bien claro verdad o sea los cristianos definitivamente no participaban del culto imperial y ni siquiera a las deidades romanas entonces Plinio le está diciendo a Trajano que eso es un desafío para la autoridad imperial sin embargo Plinio no le dice que lo repriman lo que le dice es que que le dé más tiempo porque quiere estudiarlos más para encontrar la manera de poderlos persuadir a que sean patriota entonces esto también nos hace eco con Apocalipsis 13 donde dice que engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió recordando a Nerón y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase que es la fidelidad del imperio de la que está hablando Plinio y hacía que a todos pequeños grandes ricos pobres libres esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre que luego dice es número de hombre bueno aquí termino hermanos y aquí solo una cita de tertuliano que es ella del año 400 pero él dice hablando del culto al emperador y sus celebraciones las declaró con estas palabras sin sentido embusteras y frívolas entonces era claro verdad de que tertuliano pues hablando ya mucho después y pensando en toda esta época afirma que los cristianos veían con desprecio todo el aparato de publicidad imperial romana que hubo en su tiempo el propósito hermanos de esta reflexión es como les dije al principio de ver el contexto en que vivieron los cristianos y cual fue la postura y la reacción que ellos tuvieron ante las realidades que vivían y que creo que deben ser para nosotros un motivo de reflexión de cual debe ser nuestra postura hoy porque las relaciones entre la paz romana y la paz salvadoreña no la voy a hacer yo ustedes la han estado haciendo así que si hay algún comentario hermanos o alguna pregunta que deseen hacer pues este sería el momento ¿on va a hacer Gracias.